Cuéntenlo del funeral del abuelo. No fue como lo dijo Martí. ¿Cómo me enojé? Porque me llegaban todos mensajes tipo, ay, camíralo, ¿cómo le das? Yo, en un momento... No, no, vos lo contaste como si hubiésemos ido a... ¿A qué? ¿A la morgue? A profanar el cuerpo de tu pobre abuelo. Lo desenterramos. Estoy diciendo a Kylie, pero, oye, ¿se puede arrandar todo? No quiero tanto. O sea, decís que así es, Kylie. Vos la conocés más que yo. Sí, sí, claro. ¿Cómo olvidar esa Navidad? Es que dicen que la embarazes, porque está embarazada. Bueno, bueno, empecemos a jugar. Bueno, nada. Esto podría ser... Dale, contá. Bueno, yo, en un momento, intentando ayudar a una amiga, ¿cómo dijiste? Quiero ir a saludar a mi abuelo. Sí, ella jugando a los sims, ¿viste? Vos me dijiste, ay, quiero ir a saludar a mi abuelo, pero no sé, no me animo ir sola. Eso te dije. Mentira. Sí, como que está... Marti, ¿vó? No. No, fue tipo, claro, en el funeral de tu abuelo vos estabas, tipo, vamos a chaparlo. No, hermana, estábamos, estábamos, estabas triste. Estábamos con... Era la primera vez que se moría alguien así, cercano. Pero no te dije que... Y como que me dijiste, me acompañás, como que fue así, no es que yo me colé en tu plan. No, yo sé, vos estabas en el funeral. Claro, no, pero digo, como que vos me dijiste, como que querías ir a saludarlo, tipo, tu papá te había dicho, che, podés ir a saludarlo si querés, y vos me miraste como... Te juro, Marti, me acuerdo patente. Sos re mal encima. No es algo que te hace que, Marlina, me podías decir, tipo, sí, dame la razón. Pero vos me dijiste algo como que nada, o que no querías ir sola, o que tipo, che, me acompañás. Entonces te acompañé. Sí, puede ser, puede ser. Y nada, y fui, y te acompañé. Encima acababa algo lindo por un amigo a la próxima. Pero creo que me dio mucha risa de que a mí no me has acompañado. Vos me dijiste, che, ¿y qué hacemos? Y le dije, nada, despedíte. No, pero me dio risa que yo me despedí, y atrás vos no sabías qué hacer. No, no fue así. Sí, Jami, vos también le diste un beso. Sí, le di un beso, pero ¿por qué me dijiste qué hago? Y te dije, despedíte. No, no, no es que no sabía qué hacer. Fue consciente, y si tuviera, lo haría de vuelta. Vos atrás... Che, esto re salgo que usarían las caras. No es tipo... Para, ¿copiaste lo que había dicho yo, boluda? No lo copié porque sí. Bueno, sí, Marti. Sí, para mí fue así. O sea, como que Cami no tenía qué hacer después que yo le haya dado un beso, como que no sabía si tocarlo así. Bueno, yo sé lo que pasa previamente. Así que, si quieren creerme, pueden. Esto re es algo que usaría tipo Kylie. No me jodas. Me voy a poner porque no están viendo. Ah. Ahí. Esto, perdón. Se lo voy a dejar porque lit. Sin, no sé, para mí lo hizo. Hasta lo hizo Kylie. ¿Qué decir? La gente te dice que te crea vos. Pero para mí, Cami. O sea, es que vos le querías dar un beso, entonces. No, no, a ver. No es que... Sí, Marti. Ahora que pasaron los años... Fue tu oportunidad. Te puedo decir. Siempre sentí algo por tu abuela. Toma, mi fila. Gracias, mami. Este es de Cami. Ay, gracias. Ay, arroz y... Sí. Ay, gracias, chivín. La dice remeradamente. Sí. Sí. Nada, tu mamá cocina. Sí, mire. Mi mamá se fue perfeccionando con los años. Antes no cocinaba. Yo cada vez se empeoré, chico, para Martina. Bueno, le dejo de... Ya sé que está... A quién le creen. Está mal. Pero lit. Esa es Sofía Vergara. Sí, sí, no es Kylie. Ay, mal. Ah, bueno, al final es Sofía Vergara, chicos. Ey, se parece, boluda. Listo, va a ser Sofía. Ahí tenés las milangas. Así que le vamos a cambiar el look porque yo no siento que Sofía se ponía esto. Tiene que decir, por la duda no muestre mucho el cuchillo en el triunfo que nadie me podía embanear. Ah, bueno. Igual no sé si es verdad, pero... Cierralo en el canal. Este es tuyo, mami. Gracias, mami. La vela me la tiene el orte, ¿no? Sí. Pero estáis lindita. Después el limón. Gracias. A la milanesa, a ver. ¿Está buena? ¿Está buena? Bueno, listo. Nos vemos. Listo. Y ustedes después me levantan todos. Sí, dale. ¡Cuidado! ¿Me escuchaste como chilló, Juan? Pero que mirá, ¿es de dónde son? Gracias, el toro, por decir su... ¿Ese de dónde son? No, pensé que me estabas... Me estabas haciendo la policía del toro, que era la carnicería. Qué bueno, ¿eh? Gracias a la carnicería del toro por mandarme 7 de pelleto toda la noche. Mirá, caminá. Ganaste con un 91% de los votos. ¿De qué cosa? ¿De que me creían a mí? De que te creían a la historia de la noche. Y te grababas cuando mi abuela se tiró arriba del agujero. Marti, para.